Llegó a la disco vestido de Jordán Y la vela se me deja por un rico en class Conjunto de Nine y una size for one Se rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar Facilito se le enfoca y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cursar Vayaíto que ninguno se puede entender ¡Está topé! ¿Cómo puedo la conocer? Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí ¡Vamos a bailar las chicas esta canción! A ver, ¿se la saben? ¡Vicen! Dime cómo hacer, amor Si yo me deseo, ya te también Hace rato te quiero comer ¿Y qué vas a hacer? Cuando me pongo que se no respeta Tengo patina con mi completa Que no duro mucho soltera Y no te voy a envolver Y sé que lo hacemos y te voy a volver ¡Eso! Un berrito perdé Yo soy un caso que hay que resolver Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te voy a envolver Y sé que lo hacemos y te voy a envolver Un berrito pa' me atacar Cuidadito a la pared Cuidadito a la pared Cuidadito a la pared ¡Arriba! ¡Yeah, yeah, yeah! En la guagua se quedó el olor de tu perfume ¡Yeah, yeah! Tu eres una bellaca, yo soy un bellaco Eso es lo que nos gusta Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera a tu gato subiendo ¡Y sé! Yo toco todo bien y lo luce Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Contigo tengo que apretar Me están callando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me boto bonito De arriba ¡Las chicas solteras! ¡Suece! ¡Las chicas solteras! Pero el fondo no me conoce Que en mi cama no voy a dormir Me prefiero antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Cuando llego a mi casa Vamos a comer en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' Pa' que a veces se olvida, que solo hay una vida Oye papi, oye papi, que más La propuesta Y sé, canta con las chicas Y que más, hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivirme con tiempo Nos salvo hace tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivirme con tiempo Nos salvo hace tiempo Papi, no perdemo' y no parqueamo' y no bebemo' Para hacer cargo bebemo' Y cuando nos emborrachemo' Nadie regue, no ponemo' Y no vamo' donde no podamo' querer No podamo' comer Y que más Dicen las chicas Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Ya estoy free Vuelta pa' revivirme con tiempo Nos salvo hace tiempo, tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Ya estoy free Vuelta pa' revivirme con tiempo Nos salvo hace tiempo Papi, no perdemo' y no parqueamo' y no bebemo' Para hacer cargo bebemo' Y cuando nos emborrachemo' Nadie regue, no ponemo' Y no vamo' donde no podamo' querer No podamo' comer Donde no podamo' querer No podamo' comer ¡Woo!